Ahí vienen mis preguntas con respecto a ti como diseñador de los cursos de los programas del Centro Cultural. Primero, ¿cómo es que el Centro Cultural escoge los cursos que va a dictar? O sea, ¿cómo hace la investigación? Si hay alguna investigación, ¿cómo se realiza? ¿Cómo es que se parte para llegar a que finalmente se ofrezca un público al público? A ver, los cursos o talleres se seleccionan de dos maneras, de oficio o de iniciativa particular. De oficio significa que en nuestra área proponemos nosotros e incluimos en nuestro programa actividades que nosotros consideramos que son convenientes y que pueden lograr los resultados previstos por la administración. Es decir, que tengan la convocatoria adecuada y que le generen ingresos a la universidad y que mantengan estándares de calidad en el servicio educativo. Y eso pasa por, digamos, conocer el mercado, estar pendientes de la información que hay en el mercado y ser sensibles a lo que hay en el mercado. De aquello que nosotros consideramos que es un tema de interés público. También puede ser posible que haya propuestas o proyectos particulares de un profesor o un especialista en una materia y que diga, tengo ese proyecto, entonces quisiera que lo evalúen para ver si confluye con lo que ofrece el Centro Cultural. Entonces, ahí nosotros utilizamos los mismos criterios, ¿no? Empezamos el proyecto y vemos que efectivamente puede confluir los datos. En esa evaluación tiene que ver con el hecho que son materias afines al Centro Cultural, a lo que se espera un Centro Cultural y a nuestro posicionamiento en el mercado. Es decir, un curso que de repente nuevas técnicas de ortodoncia que son propias de la ciencia de la salud que no tiene la Universidad Católica, es más apropiado que vaya a una universidad como la Cayetana Heredia que tiene un Centro Cultural. Si esto habla de un curso, por ejemplo, de fotografía, ya ofrecemos el curso de fotografía. O sea, no nos... y no solamente que ya lo ofrecemos, sino que la evaluación de este curso es esto entre muy bueno y excelente. Entonces, no tiene sentido incorporar, ¿no? No es nuestra prioridad, en todo caso. Luego, si hay un curso que ya se ha dictado anteriormente y que no ha obtenido buenos resultados porque no hay suficiente gente interesada, personas que estén interesadas en el producto, ¿no? Luego esto porque... Bueno, pueden confluir otros factores, ¿no? Como el hecho de que el profesor también no tiene mayor experiencia, ¿no? O no tiene mayor reconocimiento en la mía de la materia. Entonces, esto también puede ser un factor que fluya porque nosotros, al ser una unidad de extensión, tenemos que reducir el riesgo en la mayor medida de nuestras posibilidades. O sea, que las personas no están obligadas a hacer esos cursos y no lo hacen por una libre... como una libre... toman una libre decisión para ocupar su tiempo de ocio. Y se fijan en aspectos como el contenido, que el hecho de que sea proporcionada la Universidad Católica y les da un margen de certeza respecto a la calidad del contenido. El expositor, ¿no? Con las mismas razones, consideran que hay un filtro interno de la Universidad por el cual la Universidad no le va a ofrecer un curso, el dictado de un curso o un taller a cualquier persona que se le ocurra, ¿no? El tema del precio, si el precio es conveniente o no es conveniente en proporción al número de horas y a la calidad del servicio y a la calidad del docente. Luego, el tema si es o no de interés, ¿no? Luego, tienes el tema... Bueno, servicios conexos como de los materiales, etcétera, ¿no? Si hay o no materiales, ¿no? Si hay una, digamos, otro tipo de exigencias que son también valuadas, ¿no? Otros aspectos. El tiempo ha pasado a ser muy importante. O sea, ¿cuál es la dedicación que te va a exigir ese curso, ese taller? ¿Y con qué frecuencia durante la semana? No es lo mismo venir un día por semana, de lunes a jueves, dos veces por semana, de lunes a jueves, a que venir una vez por semana el sábado, ¿no? O venir el viernes, cuando el viernes es un día donde la hora punta se extiende de dos a cuatro horas y el tráfico se duplica, ¿no? No, porque hay más distancia, no es simplemente tu tiempo en llegar al centro cultural, en esa hora punta se duplica. Entonces, son factores que han pasado. Hace 20 años, por ejemplo, el último no era tan importante, no era sustancial, pero ahora sí es un factor que disuade o que invita a las personas a participar en actividades del centro cultural. Entonces, digamos, resumiendo un poco, el principal criterio es la calidad del profesor, la calidad de la temática, o sea, digamos, la temática que esté relacionada con las actividades del centro cultural. O sea, se evalúa al expositor, se evalúa los contenidos, ¿no? Sí. Y que estén de acuerdo, digamos, con lo que el centro cultural... Se evalúa la afinidad a la naturaleza, el centro cultural. Y me hablaste también... Digamos, esto, avances en la dinámica, ¿no? De la física cuántica, o sea, no es un tema que se vincule a las actividades propias del centro cultural, ¿no? No es nuestra prioridad. No deja de ser importante y interesante, pero no es nuestra prioridad. Entonces, también me hablaste de que hay un... Que también emplean un conocimiento en mercado, haces una investigación, digamos, de qué es lo que está haciendo tu competencia para saber, más o menos, por dónde están yendo, ¿no? Ahora, ¿de qué te nutres? Pues, claro, primero te retroalimentas de los mismos usuarios. O sea, a los mismos usuarios tú le planteas encuestas, ¿no? De investigación, de información respecto a sus requerimientos, ¿no? O eventualmente otras posibilidades alternativas para que acudan al centro cultural. También porque tienes que manejar información cotidianamente, es decir, ver, digamos, informarte para estar al tanto de lo que es sensible, ¿no? Cuando aparecen nuevos temas como coaching, como impro, como clown, como el tema de la relación especializada, ¿no? La expresión oral y corporal, como el tema de las religiones, como el tema de la actualidad internacional. O sea, que se derivan de un contexto que va cambiando, ¿no? Pero, digamos, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Porque, o sea, en el momento que hay una globalización, la gente está más interesada en saber cuál es la agenda internacional, ¿no? Entonces, esto, cuáles son los temas que, digamos, que se globalizan y al mismo tiempo impactan en la vida cotidiana, ¿no? Y eso te lleva, por ejemplo, a evaluar la posibilidad de un curso actualidad internacional, ¿no? O el tema también de los conflictos contemporáneos, ¿no? Cuáles son los focos de tensión que tienen un impacto en los escenarios sociales y políticos de la actualidad. Entonces, un curso que hable sobre los focos de tensión y cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus perspectivas. Esos son también temas que uno empieza a recoger de la información que uno... Ahora, ¿lo hacen acá en House? O sea, ¿lo hacen ustedes y tu persona? Nosotros lo hacemos acá en nuestras actividades porque tenemos una capacidad instalada que si bien es reducida y limitada... No, me refiero a la investigación de mercado. Ah, claro, o sea, es acá. ¿No recurren a ninguna empresa especializada en el tema? Eh... ¿Te refieres a proveer las propuestas? No, la investigación de mercado. No, la investigación... No, no tercerizamos la investigación de mercado. Nosotros hemos hecho, en estos 20 años, entre 3 o 4 estudios de mercado. Cada 5 o 6 años se ha hecho un estudio de mercado. Respecto, en general, de lo que es el perfil del consumidor, ¿no? Los servicios que se demandan, sobre la competencia, etc. Pero no se han hecho con mayor regularidad porque son estudios muy caros. Las veces que se han realizado acá han sido, digamos, porque ha habido una... Se ha logrado, ¿no? Consensuar una decisión política para asumir un gasto importante, significativo, que se ha porrateado entre varias unidades. ¿No? Porque es muy costoso hacer una investigación de mercado. O sea, estás hablando concretamente de contratar apoyo, por ejemplo, en un caso. O contratar esto, o Aipsos ahora. ¿No? O contratar a Arellano Marketing. O sea, que se ha hecho. Por ejemplo, el último estudio de mercado se hizo hace casi 7 años con Arellano Marketing, ¿no? Tendría que ya haber otro. La universidad cuenta con un instituto de investigación de mercado. ¿Alguna vez han tenido algún acercamiento o han consultado si la posibilidad de que ellos realicen en los estudios de mercado? No. No, no, no. Digamos. En términos de gestión, el estudio de mercado te debe dar primero un análisis de la demanda a la que puedes aspirar, ¿no? O sea, la demanda que puedes capturar para tu curso, ¿no? Y también para saber el volumen de estudiantes posibles, las preferencias del consumidor, qué es lo que quieren para diseñar sus cursos. Entonces, también te da noción de precio, o sea, cuánto es lo que puedes cobrar por los cursos. Y te da noción de plaza, o sea, dónde deberías colocarlos. En este caso, plaza y promoción están muy relacionados porque plaza es el centro cultural. En algunos casos sé que ustedes también dictan cursos in-house, pero sobre todo está relacionado al centro cultural, ¿no? Pero también te dicen dónde promocionarlo. Entonces, esa información no te la va a dar ese estudio de mercado de 7 años de Arellano. ¿Cómo hacen ustedes para determinar cuál sería la promoción adecuada para cada curso? Y lo que pasa es que sí te proporciona, por ejemplo, la condición socioeconómica. Entonces, a partir de la condición socioeconómica, tú puedes determinar cuáles son los canales de mayor consumo de información. ¿Para ese curso? En general. Le pasa que no tiene sentido hacer un estudio de mercado para un curso de subrentabilidad. Estás dando un curso de un presupuesto de 8.000 soles donde su rentabilidad son 2.000 soles. O sea, no tiene sentido que hagas un estudio de mercado, para ellos es ineficiente. O sea, sí lo puedes hacer de manera global para toda la oferta. Porque sí tiene un sentido. No vas a gastar 15.000 soles en un estudio de mercado para un curso que te cuesta su presupuesto 8.000. Pero sí lo puedes hacer para la oferta global. Entonces, sí, ahí te da herramientas que te llevan a otras herramientas también. Mencionaba el caso de los medios. Y tú a partir de ahí tú puedes establecer cuáles, digamos, son los medios que tú tienes que priorizar al momento de establecer tu, digamos, tu inversión en publicidad, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿no? Porque puede ser gratis la publicidad, pero de repente resulta que cualitativamente no es la más conveniente. Te doy un ejemplo, ¿no? Averiguamos que había un boletín municipal que circulaba, digamos, verificamos que la gran mayoría en verano de los usuarios, o el 40% de los usuarios, provenía del entorno inmediato. Verificamos también que había un medio, un boletín municipal que llegaba a todo, o casi todo, del entorno inmediato. Verificamos también que el consumo de esa herramienta era menor del que parecía tener. En cristiano, o sea, los vecinos no leían ese boletín. O sea, más efectivo era poner un aviso en el comercio que poner un aviso en el boletín que podía ser gratis. Entonces, cuantitativamente podría ser conveniente, pero cuantitativamente no. Entonces, ¿ustedes tienen definido un perfil de consumidores del Centro Cultural en función a las actividades globales? ¿O hay un perfil para las diferentes actividades, digamos, teatro, cine? Es que no puede ser un solo perfil porque nuestro abanico de actividades es muy diverso. O sea, acá tienes talleres para niños de 4 o 6 años de arte y juego, y tienes talleres para adultos mayores de teatro. O sea, entonces tienes todo un rango bastante amplio de público al cual tú puedes llegar, ¿no? Sería para ti valioso contar con la posibilidad de poder recurrir a una oficina centralizada de marketing que te pueda dar herramientas, data, que te pueda dar una serie de información, datos, consejos que te puedan ayudar a vender mejor o a diseñar mejor o tener una mejor toma de decisiones en términos de qué cursos vendieron, ¿no? Sí, o sea, sí es, o sea, digamos, claro que sí, ¿no? El hecho de que haya una, digamos, una instancia, una oficina, una área que pueda... La instancia del marketing interno. El proveer de, decir, bueno, qué herramientas de marketing se pueden utilizar, claro que sí, ¿no? Y, digamos, como un gestor cultural, ¿qué...? Pero, pero yo tengo un caso, ¿no? Yo tengo un caso, claro, porque ese, o sea, digamos, pero eso no es... ¿Cuál serían tus aspectos? No, ese es algo que te puede, que te puede ayudar, sí te puede ayudar, pero que no te va a solucionar la vida, no te va a solucionar la vida. Es una herramienta que te puede distribuir, pero no que te va a determinar resultados. Si te doy un ejemplo, en ese estudio puede aparecer, por ejemplo, que la gente está muy interesada en el curso de Tai Chi. Pero nosotros no podemos hacer un curso de Tai Chi, un taller de Tai Chi. Y te explico por qué. Porque nosotros tenemos una competencia en el torno inmediato. Nuestros costos son altos y nuestra competencia ofrece ese producto a costo mínimo. En el parque, a 50 soles. O sea, nosotros estamos... Entonces, claro, si te nos guiamos de que, oye, sí, pues sí te puede servir para, digamos, tomar decisiones de ciertas cosas, por ejemplo, de decir, el tema, por ejemplo, que te he dado, ¿no? El tema de, oye, ah, esto, qué bueno, podemos esto, no nos cuesta nada, podemos utilizar el boletín, celebramos un convenio y tal. Pero a la hora de la hora nos damos cuenta, pues, que la gente devuelve los boletines sin abrir. Tal como llegan a su casa embolsillados, embolsicados en plástico. Así los devuelven, o sea, no los leen. Ahora, la pregunta, como usuario de un servicio así, ¿qué expectativas tendrías? ¿Qué quisieras que te provea de un servicio, digamos, una oficina centralizada de marketing de la universidad? ¿O un departamento de marketing de apoyo a las actividades como las que tú haces? ¿Qué te gustaría? ¿Qué herramientas te gustaría? ¿Qué le exigirías? ¿Qué le pedirías? Yo creo que ahí, bueno... Mesa, estoy ocupado en una entrevista, Lío. Te lo recibe, que la reciba Pesonorato. Sí, por supuesto, gracias. Bueno, yo creo que... A ver... Es que... Sí creo que podría ayudar. No va a perjudicar para nada. Pero... Pero... ¿Qué le exigirías? Oye, si puedas ser cliente de esa oficina, ¿qué necesitarías que esta oficina te provea? Eso es lo que me interesa saber, que es la pregunta concreta, ¿no? Que tú me definas... Oye, mira... Ahora, para decirte sincero... Para decirte sincero... Esto... Sí creo que te podría, digamos... Que te proporcionen nuevas herramientas. Eso es, digamos, lo que yo esperaría, ¿no? Que nuevas herramientas... Pero acá estamos... En esa institución de 25 personas hay como 4 comunicadores. O sea, tampoco es que nos van a descubrir, ¿no? O sea, no vamos a llegar a la luna. O sea, acá hay temas que... Con el mismo personal de planta se han discutido y se han planteado Como alternativas de poder optimizar la venta de los servicios. Entonces, si además de eso hay un área que nos puede dar cosas que no sepamos... Por supuesto. O sea, bienvenido sea, ¿no? Pero... Yo tengo mis reservas de eso porque te lo va a decir alguien que no está en el sector. Lo que yo he visto es esto... Que nos puede servir para establecer criterios, digamos... Y discriminar dentro de nuestra propia oferta, ¿no? Etcétera. Esto es... Conocer a tu consumidor. ¿No? Eso fue lo... Yo recuerdo el informe de Arellano Marketing que describía... El consumidor en general del sector cultura, no solamente el centro cultural, sino también de los tres o cuatro centros alternativos o paralelos con ofertas similares. En primer lugar, en segundo lugar, también te describía cuál era la percepción que ellos tenían respecto a tu oferta. No solo, digamos, en lo bueno, sino también en aquello que no era bueno, que era negativo y que por lo tanto tú tenías que minimizar, o sea, evaluar para minimizar o subsanar, según sea el caso. O implementar acciones de mejora. O sea, en ese sentido, sí yo creo que fue muy útil, ¿no? Es lo que yo esperaría de un estudio de mercado amplio, ¿no? Esto... Que te permita... Digamos, que te dé herramientas para optimizar recursos. Es decir, mira... Si tú ahora ya no tienes un presupuesto para sacar estos 10 avisos al año, ir a el comercio el día domingo, si no tienes presupuesto a la cuarta parte... Bueno, con eso puedes hacer tales y tales, tales y tales, digamos, estas medidas para suplir esa merma en el presupuesto, ¿no? Y finalmente, los resultados son los que van a hablar si efectivamente esas estrategias fueron idóneas o no. Es un poco... Esa es la idea. Otra pregunta ya más concreta es... ¿Te acuerdas que te expliqué más o menos lo que consideramos dentro del trabajo como un posible fracaso de una puesta en marcha de un curso, un taller, de estos programas de educación continua? ¿Más o menos tienes claro cuál es tu porcentaje de fallas? Sí. Históricamente es un promedio de alrededor del 7 o 8%. O sea, digamos, de cada 10 cursos, perdón, de cada 100 cursos, 7 te fallan. No, al revés. O sea, de cada 10 cursos hay uno o dos que no se abren. Que no se implementan. Claro, que no se implementan porque no cubren sus metas mínimas, ¿no? O sea, ese es... Por temporada, digamos. Sí, más o menos alrededor del 7%. Eso es, ¿no? Lo que pasa es que la apertura, la no apertura de un curso, de un taller, no es solamente un tema de marketing. El tema de marketing te puede influir porque... A ver, si tú ofreces un paquete de 10 cursos y se abren 8, y hay dos que no se abren, entonces no se puede decir que hay un problema de marketing. No, porque significa que, tal vez, quizás puede ser, para esos dos que no se abrieron, puede haber un problema de marketing, es decir, que no se ha vendido adecuadamente ese curso. Pero eso no es solamente la respuesta. O sea, eso puede ser, pero también puede ser que el producto en sí mismo no es relevante en el mercado. O sea, en ese momento no hay en el mercado gente suficientemente interesada para abrir un curso, y por lo tanto no hay por lo menos 12 personas que estén dispuestas a hacer el curso, porque por ahora no les interesa. Lo que pasa es que... Puede ser el tema de precio. Sí, sí. O sea, hay varios factores hay que manejar. Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente piensa que las herramientas de marketing solamente están orientadas a la venta. Esa es una etapa del marketing. El resto de las etapas del marketing van por conocer a tu cliente, o sea, conocer a tu público objetivo, saber cuáles son sus preferencias y llevarte a diseñar un producto que sea atractivo, que tenga un valor para esa gente. Entonces, digamos, si solo te centras en la venta, estás desperdiciando todo lo demás que te hubiera podido dar el marketing para hacer lo mejor. El marketing te puede dar la venta, pero también te puede dar la venta, pero también te puede dar otra cosa. Es verdad, es verdad. Pero pensar, claro, pero hacer el ejercicio mecánico de que falta marketing es porque no, para vender más, y porque no vendes más el curso no se abre, eso es un ejercicio falaz. Falaz, falaz, porque es muy simple. Claro, pues es muy simple porque el curso puede ser porque la gente no sabe bien de qué se trata, porque no le interesa simplemente el producto, porque el producto ya se ofreció, o se ofrece en el mercado al, digamos. Claro, cuando hay 5 o 10% de diferencia, no es relevante. O sea, al final te sale más barato venir a San Isidro que ir a Barranco. Pero si es un promedio de 20 o 25%, sí es relevante. Por lo tanto, tu competencia ofrece en mejores condiciones un producto similar. O sea, tienes que también saber eso. ¿No? Entonces, eso puede pasar. Claro. Entonces, esto, luego porque el mercado se agota, luego porque el profesor no es tan conocido, entonces esto no, o el conocido en el sentido de reconocido en su trayectoria y por lo tanto, dicen, bueno, pero este curso, ¿cómo lo evita una persona que recibe? Empieza. O sea, hay factores que intervienen en esto. Y claro, o el título del curso no es el más adecuado, ¿no? Es decir, esto, yo recuerdo, por ejemplo, un curso de... En verano, ¿no? Durante dos años ofrecimos un curso de relación para niños. Bordeaba los 8, 9, 9, 9 escritores. Pusimos pequeños escritores y tuvimos que cerrar con 18 porque ya no había más espacio. ¿No? Entonces se ha mantenido ese título. Ese título, ¿no? Eso porque es el mismo contenido que hemos variado el título. Interesante. Entonces, sí, o sea, eso se... ¿Qué es eso? O no se vuelve a abrir, ¿no? O hay que, ¿por qué no? Pensar en un título que resulte más lúdico, más cercano, más próximo al perfil. ¿Qué otras herramientas de gestión que considerarías tú que sería interesante que la universidad implemente como un apoyo a tu gestión? O sea, digamos, una oficina de este tipo de análisis del mercado, de marketing, que te permite, oye, hacerle una consulta. Y estamos pensando en abrir un curso de tal naturaleza. ¿Cuál crees tú que debería ser mi público objetivo? O qué debo modificar, digamos. Esa investigación te la pueden hacer. Pero, ¿qué otras herramientas de gestión crees que serían útiles para tu gestión como una persona que toma la decisión de qué cursos se pueden llevar adelante? O sea, pues, es que yo no sé si tiene sentido depender de una institución centralizada que pusieran en el campus, donde estamos a 40 minutos del campus. O sea... Claro, bueno, pero ahí no se trata de depender, se trata de un apoyo. O sea, el apoyo... Ah, claro, un área de soporte. Sí, un área de soporte. Que tú puedas consultar, pedir o solicitar ayuda de algún tipo. ¿Qué otra cosa te gustaría, o creerías tú que es útil para tu gestión en soporte? De repente, no sé, una cuestión logística, una cuestión de, de repente, una negociación global con los medios de comunicación para que te salga más barata tu publicidad. No sé, digamos, ¿qué otras cosas te parecen a ti que son necesarias o serían útiles? Yo creo que, por ejemplo, la universidad es un cliente importante en los principales medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, creo que obtener tarifas corporativas beneficiosas en los medios impresos sería, por ejemplo, un labor que podría ser el área de marketing o de desarrollo institucional. Porque creo que, claro, como unidad no podemos ser significativos, pero si pensamos entre cuatro y cinco unidades y sumamos los gastos que se prevé en los medios, si somos un cliente corporativo muy importante, entonces ahí podría haber un tratamiento diferente. Porque si bien esto, hay una tendencia a usar cada vez menos los medios impresos, en beneficio de más los soportes digitales, lo cierto es que ese es un periodo de transición que no va a durar un año, va a durar varios años. Y en el entretanto, nosotros todavía necesitamos de la gente que no utiliza de manera cotidiana los medios digitales. Es decir, todavía tenemos que llegar a ese punto. No, y aparte también hay una creciente comercialización de los medios digitales. Claro, así que tú puedes obtener gratis estar en Google. El tema de los soportes digitales va muy bien para la gente de 18 o 25 años, que son los que usan las universidades. No, y eso también ya está teniendo un costo. Si tú quieres ir primero en Google, tienes que pagar. Entonces, ya implica que ya no tratas cada comercio, pero tienes que tratar en Google. Digamos, es mucho menor, es verdad. Hay varias razones, ¿no? Es mucho menor, es menos contaminante, etc. Pero también esto, ¿cuál es, digamos, el impacto? El impacto no es el mismo, también maneja tiempos diferentes, ¿no? Tú sabes que un aviso el día de domingo, un diario, tiene un efecto multiplicativo que se torratea en tres días. O sea, lo mides porque durante tres días se llama. Claro. O te escriben. Al cuarto día ya nadie te llama o te escriben. Pero tú publicas un aviso en redes y su tiempo de efecto es mayor, es más distendido. Bueno, para pasar un año. Oye, tú hiciste un curso, lo vi en internet. Se demora más días, ¿no? Entonces, no solamente en relación al número de interesados, sino que es diferente, sino también en el tiempo en el cual la gente te llama o te escribe para esto, a propósito de algo que ha visto que le interesa. O sea, digamos, en domingo, entonces que la gente lee el periódico, ¿no? Entre domingo y bueno. Pero en redes la gente no está. Por lo menos no toda la gente que a ti te interesa. Ahora hay gente que sí, hay un segmento que sí, que o sea, tú mandas... Claro, que te alimentan inmediatamente. Pero es un segmento muy reducido. Y justamente al tener un perfil de participantes de consumidores tan amplio, hace que tú tengas que contemplar otras variables, ¿no? Muchas gracias, José. A ti bien. Suerte. No está. La información que me ha dado recontravaliosa. Gracias.